Cadena 9 presenta desde su plataforma digital, Breves en Cadena Bien, bienvenidos, muchísimas gracias, ahora estamos y escucho mejor porque me escuchan Hace un rato, por un error nuestro, estaban viendo la imagen pero no el sonido, es decir El micrófono había quedado apagado, mil disculpas, 27 grados les decía la temperatura, 7 décimas en este momento Con una humedad del 33% y se viene un fin de semana con precipitaciones Esto es lo que está adelantando el Servicio Meteorológico Nacional Mañana mínimas de 16 a 20 grados porque va a haber tormentas y lluvias fuertes después del mediodía Pero ya pasada la medianoche empiezan a caer algunas gotas Así el domingo, la mínima va a ser de 13 grados, la máxima 22 grados y lluvias durante todo el día Y fuertes por la mañana, es lo que adelanta insistimos el Servicio Meteorológico Nacional Bueno, como cada día empezamos siempre con temas de COVID En el mundo ya han fallecido 2.153.477 personas Así en la Argentina 47.601 A no quedarse, a no relajarse como consecuencia Que los casos totales de coronavirus en 9 de julio aumentaron a 2.488 Con 187 activos En la cifra que veníamos manejando han descendido Pero sigue alto, a no relajarse en absoluto Los sospechosos también bajaron, están en 30 Las internaciones son en total 16 Los aislados 546 Y se han recuperado 2.164 personas Ustedes recordarán que en algún momento les decíamos desde Cadena 9 Presten atención a los aislados Porque esa cifra dividila por 3 Y eso es lo que se te va a dar en los próximos 14 días Fíjense ustedes, los aislados en este momento son 546 Si lo estamos dividiendo por 3 en esa proyección Que no es exacta, es probable Te va a dar que tener, que estamos hoy con activos con 187 En la medida que empiecen a descender también los aislados Van a ir bajando toda la cantidad de casos Si bien creció hoy con 30 y sopados Esperemos que nos demanden el fin de semana De cambio de tema, me voy hasta el Consejo Deliberante Si bien estamos en receso Los ediles del justicialismo Están pidiendo mejoras en la calle Anca Muchos se me han preguntado ¿Y cuál es la calle Anca? Es la que va desde Compayré Hasta el acceso al aeroclub Es decir, la continuación de Agustín Álvarez Desde Compayré se llama Anca Y desde Urquiza hasta la Ruta 5 Ya que estamos hablando de Agustín Álvarez Nos ilustramos un poquito Se llama Senador Arturo Árez Para recordarlo Bien, bueno, ¿qué pasó ahí? Hay un gran despliegue de gente que va a caminar Algunos en bicicleta, otros a trotar Otros como un simple paseo Entonces, los concejales del justicialismo Están pidiendo que ese paseo Sea mejorado Que se arregle la banquina Que se hagan precisamente un paseo De la misma naturaleza que usos y costumbres Lo está haciendo Reconocen en la fundamentación Que eso no está permitido Lo reconocen de la misma manera Que en el acceso a la Ruta Nacional 5 Eso no está permitido Bueno, el justicialismo a sabiendas de eso Pide, en definitiva Lo que le está pidiendo al municipio Obras para estas actividades de recreación Obviamente que entendemos Que esto va a requerir Un estudio mucho más profundo A los fines de hacer Un sistema de recreación O de caminata Que no se ponga en peligro A quienes están circulando precisamente Y por eso la prohibición Este es el tema central Bueno, por eso insistimos Vamos a ver en qué va a quedar este pedido Ahora sí, me voy hasta bragado Porque hoy se conoció un hecho Que escandalizó en la región Un joven de 18 años Ha quedado detenido Por abusos a una chica menor de edad Seis casos se les constataron Entre agosto 2020 Y en esta semana que quedó detenido La familia reaccionó Hizo la denuncia Intervino en la justicia de Mercedes Y el joven quedó precisamente A disposición de la UFI Interviniente en distrito Y conjuntamente con ello Bueno, hoy se estaba decidiendo A dónde va a quedar alojado Para tenerlo presente Te invitamos al compre local Presta atención a este mensaje Los comercios locales le dan vida a tu barrio Y estimulan el crecimiento de la economía de nuestra ciudad Hoy, más que nunca Cuentan con vos Para seguir estando allí cuando lo necesites Comprá en los comercios locales Apoyá a tus vecinos y a tu ciudad Cámara de Comercio Industria Producción Y bienes raíces De 9 de julio En el comienzo De las breves en cadena En el transcurso de esta semana Recordemos que el lunes Estuvimos más breve que nunca Como consecuencia del corte Abrupto de energía eléctrica Nosotros señalábamos Con cierta preocupación Que se observan En muchos nichos sociales Cierta violencia En la calle Las motos Algunos coches Que en lugar de darte paso En el marco Precisamente de una campaña abierta Por el municipio De respecto al peatón Te aceleran Después a través de los informes O hechos policiales Que se van conociendo También se observa precisamente ese hecho Pero lo que ha sorprendido en Junín Que dos profesionales médicos Al finalizar una operación De la cual estaban participando ambos En el quirófano Finalizada la misma Terminaron a las trompadas Uno de ellos Terminó con una fractura En una costilla Esa fractura le lesiona el vaso De ahí fue rápidamente trasladado A la pequeña familia Que era el cirujano De la intervención en el hospital Y de ahí se está empezando a recuperar La unidad funcional La instrucción número 2 de Mercedes Lleva adelante el tema Perdón, de Junín Lleva adelante esa investigación ¿Qué pasó? El mismo denunciante Se convirtió en el agresor Él lo que está diciendo Y ahí la investigación ahora Que habría sido una legítima defensa La riña o los golpes Estaban en plena intervención quirúrgica Ya en el final Y empezaron a recibir insultos Por parte del anestesista El anestesista se llama Miguel Rosas Es de una familia de Junín El padre integra o integraba Con el consejo directivo De la sociedad rural de Junín Hace un par de meses Un hermano de él En el marco del COVID Falleció Me refiero a este profesional Y el médico cirujano Es alguien que está llevando Adelante una residencia De origen peruano Tiene 28 años Está cumpliendo con esas pautas Finalizado esto Siguió en silencio En el vestuario Dejando la ropa Y ahí volvieron Un intercambio de palabras Que derivó En una pelea Que tuvo que intervenir Otro profesional De ese hospital Para separarlos Quien está ahí en la mira De la situación Y quien hizo la denuncia Es Luis Manuel Zulca Bazán Este cirujano de 28 años Al que te estoy haciendo mención Ahora En el marco de la investigación Y conforme a los testimonios Se está analizando La situación El doctor Sebastián Menese Perdón Sebastián Menese Que es el director Del hospital de Junín Elevó rápidamente Estas actuaciones Hizo un sumario interno Estas actuaciones Al ministerio De salud Primero la regional Y del ministerio de salud Bonarencia Los fines de tomar Medidas O mayores medidas En la primera Que hizo Fue suspender a ambos Hasta tanto Se esclarezca La situación Reiteramos Uno está internado Tras una intervención quirúrgica En un centro de salud De esa ciudad Y el otro Está suspendido En sus funciones Bien Ojalá que esto también sirva Como reflexión Absolutamente en todos Porque es un hecho Muy triste y máxime De un personal O de profesionales En la salud Que hoy están En la primera línea De batalla Ante el COVID Y conjuntamente con ello En el marco de cierta Saturación Con cansancio Tienen que seguir adelante Con otro tipo De servicios Estaban haciendo Una operación quirúrgica A una menor De 16 años La operación Se terminó En su totalidad Y fue excelente Pero con este episodio Ya fuera del quirófano Pero dentro Del propio hospital Un episodio Insistimos Que está en plena investigación Para determinar bien Que es lo que Ha estado ocurriendo Ya que estamos hablando Del tema hospitales Un hospital Un hecho cinematográfico Se vivió en el hospital Julio de Vedia De 9 de julio Si acá Estamos en 9 de julio Que pasó Ayer a la tarde Alrededor de las 20 horas 19, 30, 20 horas Ahí en la plaza España Frente al mismo hospital Fue detenido Un hombre de 42 años Le voy a dar las iniciales MC Como consecuencia Que se lo estaba siguiendo ¿Por qué? Por robos reiterados Y una amenaza En el marco De un cuadro de salud Se lo lleva A la guardia del hospital Lo revisan Se dispone No solo Su internación Y si los análisis Que se le iban a hacer Se le tenían que hacer Iban a dar bien Si iba a ser Iba a ser intervenido Quirúrgicamente En ese mismo En ese mismo momento Se dispone No solo Su internación Queda un agente De la policía De consigna Está esposado Y a las 10 de la noche Se dan cuenta Que se escapó Por una ventana En ese cuadro De una habitación Lindera Al parque San Martín Se empezó todo Con un proceso De seguimiento Por parte De las policías En la noturidad En el parque Y ya Aprovechando El amanecer La luz natural Ahí lo encuentran Y otra vez Está alojado En el hospital Bueno MC Sin duda Sigue detenido Por orden Del juzgado De garantías Número 3 De Mercedes Que era quien Lo estaba buscando Por esos hechos Que te estoy mencionando Robos reiterados Y amenaza Y ahora Bueno Está mejor Custodiado en el hospital Porque se empezó Un sumario A ver Cuál fue La conducta Del policía La policía Que lo estaba cuidando Y que termina Escapándose En el hospital Por la ventana Así que bueno Un hecho Muy lamentable Muy triste Bien Por donde seguimos Por que insumos Chacarero Todos los días Le voy a hablar Un segundito A los chacareros Presten atención Ustedes que son De los primer tiempos La piensan La deciden Y lo asumen Con la compra A lo mejor ahora Somos Que El lugar más fácil Para vender Y comprar Agroinsumos Todos los insumos En un solo lugar Con que Todo es más fácil Más rápido Más simple Podés ofrecer Tus productos A quien los necesite Y expandir tus ventas Podés planificar Tu compra Buscás Comparás Elegís Y haces el pedido Estés donde estés Desde tu celular Ya podés descargar La app Buscándonos Tipeando la letra K La letra E Y la palabra Insumos Somos Que Insumos Para el agro Hoy me encontré Me estoy sonriendo Solo porque hoy me encontré Con un veterinario amigo Me dice Gustavo Muchas veces te estoy mirando En breves en cadena No a la hora 20 Antes de dormirme Te pongo un pantuaje ampliada En mi casa En mi cuarto Miro las noticias Y después sigo con Algún otro video Lo que dijiste ayer En relación a los paisanos Dice Que sos observador Hombre de Quiroga Me hiciste reír mucho No solo los describiste Tal cual son Sino yo como veterinario Constantemente Lo observo En el campo Y sobre todo Cuando voy Con alguna idea Al rodeo En el marco De la sanidad Así que bueno Parece ser que Veterinario Hay un Periodista observador Coincidimos en eso El chacarero tiene Tres tiempos No dos Como dicen todos Pero súmense A esta Que es muy importante Como herramienta Que facilita La cotización Y compraventa De insumos agrarios Súmense Que es muy importante La bajada De tus celulares Muchos son muy jóvenes Brincaja Y seguís adelante Bueno Hablando de sucesos Con raíz policial Ustedes recuerdan Que esta semana Les contamos El episodio De cuatro mujeres Que agredieron A dos en Los Aromos Bueno Esas cuatro mujeres Pasaron Por tribunales De Mercedes Declararon Las cuatro Siguen Alojadas Ahora en una comisaría En Carlos Tejedor El tema central Que se le está imputando Tentativa de homicidio Es un hecho muy grave Es un hecho muy grave Bueno Hoy Se conocieron Algunos detalles más Que sucede La agredida A 23 años Estaba ahí En la plaza De Los Aromos Llegó la ex-suegra Que fue la primera Que agrede Una mujer mayor De 50 años Agrede Y a partir de ahí Se suman Tres personas más De 21 23 y 29 La ex-suegra Observaba Y las otras La agredieron Y la lastimaron No la mataron No la degollaron De definitiva De casualidad Ahora Lo que sí se está analizando En diferencia De la conducta Tipificada En el código penal De las tres mujeres Más jóvenes ¿Cuál fue el comportamiento De Entre comillas La instigadora Que por ahí va La cuestión Que a lo mejor Puede salir En la semana Que viene Porque se le va A sacar La situación De tentativa De homicidio Pero va a quedar Para las tres Más jóvenes Esa carátula Y obviamente Van a seguir Alojadas Por ahora En Carlos Tejedor Hasta tanto Se conozca Un nuevo destino Como parte De todo ello Voy ahora A la municipalidad 9 de julio Ustedes saben Que desde el área De producción Muchas veces Hemos hablado Con el subsecretario Lleva adelante Distintos tipos De Estímulos A emprendimiento Y hoy El secretario De gobierno Jorge De la Roca En el marco De la representación A las máximas Autoridades Del ejecutivo Comunal Le hizo entrega De un aporte A una Convecina María de los Ángeles Benito Para que lleve Adelante un emprendimiento En la actividad Comercial De la gastronomía En el marco Precisamente Les decía Del relevamiento Que hizo Oportunamente La subsecretaría De producción Ahí están Observando Ustedes Ahora si Hace un poco De calor Todavía También estábamos Diciendo La temperatura Paso un segundito Por Cooper Hubo rápidamente Un vaso De agua Fresca Mirad Que austero Que soy Y seguimos Se sigue Recordando Se sigue Recordando Que el permiso Municipal Para obtener El medidor De luz Domiciliario Se hace Online Se han Facilitado En el marco Del COVID Todo ello No el comercio De la casa De familia Para que lo tengas Presente La modalidad Del trámite Se sigue Manteniendo Es En www.9 De julio www.9julio.gov.ar Te repito La página www.9julio.gov.ar Ahí Permiso Para medidor De luz Vas a ese item Y completas Precisamente Todo el carácter Siempre Domiciliario Te lo estamos Mencionando Bromatología Insiste En Los Recaudos Y los Cuidados Del consumo De carne De cerdo Que ha aumentado Por otra parte Últimamente Y a que apela A evitar La triquinosis Que se tenga Mucho cuidado Que también Esto habla La sanidad Animal Ya que Estaba hablando Hace un rato De un veterinario Amigo Acuérdense De los veterinarios Consulten Permanentemente Y se hacen Recomendaciones Ante la alimentación De la carne A nivel doméstico De acuerdo Como la prepara O la hora También los cortes Esencialmente Y la alimentación Del cerdo Que es muy importante Para su Sanidad Y evitar Este tipo De situaciones Me voy ahora Hasta la terminal De bus De 9 de julio ¿Por qué? Porque en ese mismo Contexto O en ese mismo Edificio Está funcionando La dirección De educación Municipal Que está anunciando Que se está abriendo A partir del 8 de febrero La inscripción Para el ciclo UBA 21 Tenerlo bien presente La inscripción UBA siglo 21 Robio 322 Por el horario De la mañana A partir de la hora 8 Hasta las 13 Ahí se te va a dar Toda la información Sobre todo Los jóvenes Que quieran Seguir estudiando Y de esta manera Van a cumplir Como se venía haciendo En épocas De no COVID Pero ahora se va a hacer Con COVID De por medio Estos cursos Para el ingreso A la carrera Que hayan escogido Mientras van cumpliendo Con el ciclo final Del secundario Así que un tema Muy importante De matar Dos pájaros De un tiro Que no todos Tienen esa Esa posibilidad Ustedes saben Que siempre En el final Ya estamos Con los datos Finales Y las sugerencias De siempre En esta breve Se encadena Los días viernes Siempre les dejamos Un regalito Bueno Hoy van a disfrutar De una interpretación Que nos está haciendo Una jovencita De las flores Que se está sumando En un ratito Se la voy a decir Paola Crego Y conjuntamente Con ello también A todo el público Que hoy estamos teniendo Desde las flores Le mandamos un saludo Y que sigan acompañándonos Permanentemente Bueno Te recordamos La temperatura Es de 27 grados 7 décimas 33 Es el porcentaje De la humedad Fin de semana Con agua Preparate Mañana Mínima 16 grados La máxima 20 Tormentas Y lluvias fuertes Después del mediodía Y el domingo Mínima de 13 Máxima 22 grados La lluvia todo el día Y fuertes Por la mañana Te recordamos Mañana a las 7 Desde la radio Los que nos están siguiendo ahora Y desde estas prestaciones De Cadena 9 Vamos a estar brindando Como cada 14 días Los sábados Cada 14 días La madrugada Del 9 Para que la gente Se pueda sumar En la oración Que desee Te recordamos Está en turno La farmacia Bonino Hasta mañana a las 7 Perdón 8 y 30 El domingo Entra en turno La farmacia Racile Siempre a partir De las 8 y media De la mañana Y después va a entrar Mañana Entra Hasta el domingo Decía la farmacia Racile Y el domingo Entra en turno La farmacia Termina hoy Termina hoy Vanina Hasta mañana Todo el sábado Racile Y todo el domingo La farmacia Aguarde Y después Seguí con atención Cadena9.com Que siempre Entre los servicios Tenemos todo el mes De la farmacia De turno Y el domingo Te va a empezar A aparecer Todo el mes De febrero Que además Públicamente Te lo estamos dando Como parte importante De estos servicios En cadena Que constantemente Te brindamos Bueno Cuidate de tu vida Cuidala de tu familia Sobre todo el fin de semana Porque se presta Mucho más A la salida Y demás Y no hay que relajarse Es ley Tapanar el bocamentón Es ley El distanciamiento Y conjuntamente Con ello La bate Con abundante Agua y jabón Las manos Y después Desinfectarla Con este regalo De Paola Creo Saludamos A esta joven De las flores Le deseamos Lo mejor En su inicio Artísticamente Y esperemos Que ustedes No solo disfruten De este regalo De breves en cadena Sino que también Disfruten del fin de semana Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Y si Dios quiere El lunes a las 20 Que ya estamos En el primero de febrero Nuevamente breves en cadena Chau Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historia se cocina Entre sus alas Heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre Por las mañanas Cuando amasa la vida Con luz de barro Pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ella es buena Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen Con el trabajo Par de la leña Harina y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Que me representan Un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes En los inviernos Ellas se brindan Calias nobles Sinceras Limpias de todo Como se llaman Las manos Del que las mueve Gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas fueran Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen Con más trabajo Arden la leña Harina y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh No se están acompañando Lucas Tortolo Automotores, tu auto arranca desde San Martín y Chacabuco, 9 de julio, 6, Mariano Moreno, servicios pensados en cada usuario, electricidad San Martín, además todo en ferretería y natatorios, colegio de farmacéuticos de 9 de julio, Telequino, el cartón semanal de la diosa Fortuna, Banco Galicia, te financia cada emprendimiento. Rural Tech, confort, desplazable en casillas para el campo, obradores y turismo, Necessarity, lo que tu casa necesita en el living o la cocina, envíos a todo el país, Banco Nación, líneas de crédito, Villarreal Viajes, para su servicio diario, Carlos Casares, Los Toldos, 9 de julio y ciudades intermedias, con flores y linier, Banco de la provincia, parte importante en la vida diaria de los bonaerenses, Municipalidad de 9 de julio.